bueno raza nuevo día el día de hoy bueno ya grabé un vídeo gente sobre babes aquí en irlanda en este vídeo va a tratar de comida gente porque obviamente soy un gordo entonces hay que hacer un vídeo de comida no puede ser un vídeo de comida vamos a ir a un restaurante mexicano gente pero antes de eso quería recomendarles si un día vienen a dublín este restaurante gente después de la peda sabe muy rico ah está muy rico esto vean esto chiquen el tamaño de esa pizza dicen que son pizzas estilo nueva york si es cierto estilo nueva york si exactamente allá cuestan cuesta 3.99 creo que es barato aquí aquí se llama de fontaines arriba entonces recomendado gente está muy bueno y además a cierran bien noche después de que todos los pubs por aquí aquí está cerca aquí está cerca temple bar que es la bueno dicen que si está cerca de pelu bar que es el lugar más transitado donde están todos los pubs que son como los bares para ir a tomar cerveza y esas cosas y siempre todos aquí acaban al final del día comienes una buena pizza creo que te voy a acompañar compañero vamos por una pizita y luego por unos tacos está buena caminamos bastante ando casi sudando gente pero por fin llegamos está por acá el lugar ahí se alcanza a ver poquito dice el sa salsa se supone que es bueno aquí en dublín hay varios restaurantes mexicanos no muchísimos la verdad son contados pero se supone que este es de los mejorcitos de los que más andan recomendando que si quieres algo mexicano que por aquí la verdad ya mañana voy a mexico me va a esperar un poquito a comprar este está chido esta cosa yo no puedo vapear pero si les puedo mostrar el es que me desmonetizan wey baño bueno se supone que se están viendo este vídeo ya vieron el vídeo de vape aquí en el canal si no les dejo el link en la descripción así que pues bueno gente les digo y me vas para méxico ya para comer comer mexicana pero quiero ver qué tal está la comida mexicana aquí en dublín así que vamos compañero aquí estamos gente salsa espero espero que haya salsa obviamente pero que pique que pique bueno gente aquí está el menú obviamente en inglés así que lo que más se vende es las gringas y las tortas que no sé por qué no piensas y burritos van en un nuevo rito a no sé si tienen de pastoro barbacoa pollo chile beef que es como carne bolina y vegetariano ahí están las salsas supongo típico aguacayo aguacate verde morita y diablo pero yo pedí morita ay 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 super bien gente se ve que tiene una variedad muy buena me sorprende muchísimo que tengan tacos de barbacoa gente eso me llama muchísimo la atención tenga su horchata buen hombre algo más agua de horchata vamos a hacer la primera crítica el agua de horchata en guadalajara hay un chingo de tipos de agua de horchata wey no sé por qué en michoacán no es así yo tengo un poquito en guadalajara horchata de fresa horchata de coco o así wey un montón de horchata pero yo la probé a ver qué opina sabe diferente es diferente siento como que le falta un poquito más de cremosidad y dulce pero está bien para estar fuera de mexico está bien creo que es es no es natural no es como que de sobrecito no yo quiero probarlo simón o no sé puede ser que sí sea natural pero que el arroz de acá sabe diferente gente no sabe a la guadalajara normal no está mal no sabe mala pero no sabe completamente como como las de ella no pero tiene un acercamiento bastante bastante bueno espera los tacos es lo que más me intriga y vamos a ver qué tal están acá la vista de aquí gente muy bonita pasa el el trenes hito edificios todo padre muy buena la tipa nos habla en español se nos nota bueno yo creo que más a mí que somos de mexico así que vamos a esperar los tacos tienen muy buena pinta gente nos tuvimos que me dio que empezó a llover vamos a probar la salsa de qué tal ok se supone que es la abajo de la más picosa que la más picosa de habanero se acepta se acepta está bien verde salsa verde gente que es abajo de eso se supone bien picante si a mí no me pica yo tolero mucho picante ok ok voy a hacer algo que no se lo hacer voy a dar una mordida al de barbacoa y uno al de pastor para probar todo oye está muy bueno me acabo de quedar sorprendido eh pastor si lo veo diferente que me impresiona el pastor ahí ya sería demasiado eh pastorcito mmm esto está muy equis no está mal pero no está muy seco ajá está muy seco para la barbacoa gente y la carne molida guau wey se venían haciendo los nachos gente que te los cubren de salsa con frijoles negros y guacamole eso si no es tan mexicano jamás había visto algo así pero gente de barbacoa neta está muy bueno en verdad está bueno gente la combinación de salsa con guacamole frijoles y nachos está demasiado rica ya extraño ir a méxico gente extraño mucho ir a méxico así que provechito si alguien me está viendo comiendo eh ah perro puto el que los ah está chingado el lugar eh gente chido simón que vendría otra vez usted que opina compa está chado o que no eh que perro plebe como anda morrita ya gente buenas frases buenas palabras de méxico la neta ah que bonito clima gente mira nada más 9 y media de la noche no se nota no se nota en el cielo obviamente como siempre por ejemplo que ahí es el centro de convenciones el cilindrito este estamos en un puente aquí tranquilo para caminar por ahí una pareja bien walls watching qué bonito sería tener una novia no tranquila caminadita después de unos buenos tacos que buenos tacos del 1 al 10 cuando le das compa vemos yo si le doy un ocho un ocho y ocho definitivamente para ser como mexas voy a seguir adoptando esa el pastor o la barbacoa no sé cualquiera de las dos canales que estoy adoptando pero muy bueno y la horchata le da ese saborcito mexicano si yo no yo el agua no yo la neta el agua no no pero como que lo complementa ah si lo complementa bien pero no me gusta las salsas estaban buenas ah la salsa gente la salsa no está tan picosa como yo me lo esperaba pero si picaba entonces me agradó también la que te comiste la salsa verde no también estaba con buen sabor faltó probar la habanero pero yo no soy muy fan del habanero no 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 es es que tener respeto al habanero simón si quiere que te respetara al habanero al diablo y a los impuestos todos tienes muchísimas razones hay que tenerle mucho respeto haciendo así bueno exactamente si la verdad es que puedo que porque más puedo opinar o sea está muy bien las tortillas se esté estaban bien x o sea son tortillas y listo los topos igual están están muy delgadito sabes igual la tortilla no más los tacos con una tortilla que se agradece porque es menos menos maíz no la combinación de cómo hacen los topos estaba muy rica gente porque le ponían topos salsa verde guacamole frijoles negros y la carne de bueno en este caso pedí barbacoa y sabía muy bien esta combinación en verdad crema ver bien muy rico la verdad esta combinación nunca había visto yo creo que la voy a hacer algún día en mi casa porque estaba muy muy rica en serio me quieres abrochar el pantalón estoy muy lleno yo también estoy súper lleno pero sí gente yo les damos un 8 de 10 esos buenos tacos gente bueno no sé si decir la dirección porque pues ni me la sé la neta pero el lugar se llama salsa aquí no está dando ruptura la carne si está chiquín ahí ahorita lo que estaba platicando como no memo me metió no sé si ya lo dije en vídeo no creo que en vídeo no lo he dicho está en el stream hay una aplicación gente que se llama ram es gran describe s w a r m eso es una aplicación a cual tú pues vas visitando lugares ya sea donde vivas o en cualquier parte del mundo porque tiene un mapa mundial y vas haciendo como check-in en cada lugar de atractivo no es que puede ser una estación puede ser una colonia pues en la ciudad un restaurante un puerto y desde cualquier cosa pues aquí gente entonces lo interesante de esta aplicación es que tú vas haciendo check-ins no solamente una vez del día que la visitaste lo que vas haciendo más check-ins y si eres la persona que más ha ido ese lugar de con ahora te como es te hacen como que el gobernador y tienen una coronita y dice nada él es el que el que más visitas este lugar le pones etiquetas y vas desbloqueando más etiquetas y compites con tus amigos quieren que en primer lugar al final de la semana y te dan más monedas con las cuales puedes comprar más etiquetas y además te recomiendan lugares que estén a tu alrededor interesantes que para las direcciones te pone el mapa o sea la verdad está muy completa esa aplicación aparte de lo competitivo además de todo eso que no también como que ya después dices actos quiero ver que he visitado no es un recuento te parece el mapa de todo el mundo y dices a ver aquí en méxico tengo y no sé 200 check-ins uno en cancún uno en ciudad de méxico otro monterrey guadalajara y está muy chido y además por ejemplo se hace un check-in en un restaurante hay tips hay comentarios de la raza de que haces bien por parte del portuerno no 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 el raza que yo por ejemplo si pongo el check-in de la oportunidad que tú puedas comentar en saben que está muy buenos los tacos está muy buena la salsa está ahorita porque no tuviste el chiquín y yo le puse que está muy buenas a sentados a la demás gente le va a salir exactamente está genial gente está muy buena para la gente viajera la aplicación y no sé es como tener un juego y donde tú participas completamente en la vida real sabes para visitar los lugares está muy mochiza recomiendo obvio no nos patrocina pero que nos patrocinara es esa de la vejita gente es ram ahí está miren cómo se ve aquí ya una vez viendo esto wow está hermoso mientras a esta es una sana bueno nos comentan que es un poquito más necesita acá de dublín es como un tipo muchas oficinas importantes pero ya está la de facebook es que no la grabé y aquí se ve curioso está bonito estos palitos que tienen arriba como pintado de un iluminado y abajo con let's gamers han de jugar aquí videojuegos yo creo que haya mucha construcción con este un proceso también y por acá el río no laguito quien sabe que sea ni sé que son aquí mario tierra no sé aquí tenemos gente no estoy seguro si bueno supongo que son las oficinas de google trato curioso cuando yo quiero sacar la factura de parte de google adsense para declarar los impuestos esas cosas que se tienen que hacer no la dirección del pago de google es de aquí de dublín irlanda entonces está raro y mira está esta vuelta la la oficina bueno que es un edificio grandísimo está muy padre si voy le digo yo trabajo para ti voy dejar a pasar que les digo y regresen mi maldita moda entonces siguiente cuando yo quiero sacar la factura y eso viene el pago desde aquí hasta méxico esto está curioso y si eres youtuber me estás viendo no pasas impuestos van pronto te va a cargar la chingada y así que pido no sé a dónde llegamos raza pero está aquí un super estadio quiero pensar que es de fútbol no sé que sea no está buscando de que eso no dice no dice qué tipo es pero su capacidad de 50 57 mil personas y su capacidad es de 57 mil personas con el 7 y fue construido en el 2007 anteriormente había otro estadio pues es bueno que es de fútbol no sé por la forma puede ser de piquete o esas cosas que juegan a la caja si se ve viejo de lego se vea bastante bien pero es que se ve viejo y si no hay salida por acá te dije tiene como que la forma del estadio de rayados y bueno raza yo una vez estando méxico creo que mi opinión cambio un poco si los tacos de barbacoa estaban buenos gente pero nos hicieron un poco de daño y no me refiero a que me haya dado de diarrea o algo así sino que por lo que estuve analizando con mamá como que no usan casi ajo gente entonces cuando no se usa ajo en este tipo de comidas es mucho aceite tiende a tu cuerpo tener muchas repeticiones como que se hace muy gaseoso todo y empieza a se reputar demasiado lo que comiste llegando a un punto en el cual te da un poco de asco y así estuvimos toda la tarde entonces no es una experiencia agradable están bien los tacos siento que las personas que tengan mucho tiempo y que nada más tengan la oportunidad de probar este tipo de comida de vez en cuando viviendo en países como dublin pues está bien pero uno como yo que está acostumbrado a comer comida mexicana en méxico creo que es mejor como que evitarte este tipo de comidas porque si te quitan las ganitas de una buena salsa unos buenos tacos y eso pero no gente no no para mí no no la verdad no está chido así que bueno gente como les dije iba a estar subiendo un video de dublin y un video de aquí de la ciudad en trojados y así voy a estar turnando hasta que se me acaban los videos de dublin aún me faltan dos además de este faltan otros dos pero por el parte de todo gente recuerden comprar juegos cg2a ya saben el link acá abajo en la primera línea de descripción para un tercer por ciento de cashback gente código akim comprar juegos cg2a ya saben el link acá abajo en la descripción yo aquí ven rápido gente ya saben también y nos vemos en un próximo video adiós bye